En lo que queda del dormitorio de los hermanos Legos, porque el dormitorio era mucho más grande, en realidad era esta dimensión multiplicada por tres. De este lado fue transformado el dormitorio en unos apartamentos. Por ahí se alzó el techo, esto lo vimos ya en el primer patio, aquí se cambió de altura el techo para tener más volumen en los apartamentos lujosos de los abades comendatarios, de los que hablamos hace un tiempo. Aquí entonces imagínense algo tres veces más grande para recibir a los 200, 250 hermanos Legos, cuando ellos volvían todos a la abadía. Había que alojarlos y el resto del tiempo vivían más que nada en las tierras. Y en ese caso pensamos que esta sala, más bien esa parte de la sala se usaba como granero. Cuando hay demasiada humedad, ya que la despensa está abajo, en la planta baja se podía subir el grano, subir cosas para que no se pudran, que no sufran de la humedad. Y lo interesante hoy en día son las vidrieras, de nuevo, unas vidrieras muy particulares, porque fueron hechas con restos de vidrieras rotas. Son pedazos, trozos de vidrieras que ya fueron usadas, rotas, se reunieron y se hicieron nuevas composiciones con este material de recuperación. Es una técnica que muchos maestros vidrieros en aprendizaje, que están aprendiendo, usan para practicar. Y también la usó este señor Richard Burstal, que vimos en la iglesia. Sabemos que él fue a recuperar material, más que nada en el noreste de Francia, después de la primera guerra mundial. En las iglesias que habían sido bombardeadas, él fue a recuperar todo este material roto para recuperarlo y rehusarlo. Lo que da composiciones interesantes. Aquí no estamos seguros de que estas vidrieras que estamos viendo sean de Richard Burstal, porque tienen algo de puzzle, un poco collage, así, no muy bien concebido, entre comillas. Sin embargo, los dos que están en el fondo usan la misma técnica, pero se ve que hay mucho más detalle y mucho más trabajo a nivel geométrico. Es mucho más geométrico, la composición tiene más detalle. Por eso pensamos que estas son de Richard Burstal, en cambio, las que vimos antes no estamos seguros. Y también hay una última vidriera de estas, ahora, cuando bajamos la escalera. Aquí, entonces, esta también es de la misma fase de trabajo de Richard Burstal. A este señor que hizo las vidrieras de casi la mayoría de la abadía. Cuidado con las escaleras. Bajamos por esta escalera monumental, que fue instalada por los abades comendatarios, para dar acceso a estos apartamentos lujosos aquí. Y esta no era la escalera de los hermanos Legos, modestos, para ir al dormitorio. Seguramente tenían algo más rústico, más sencillo, de madera. Vamos a ver la despensa al pasar. Y terminaremos afuera para ver el jardín, aunque el clima no esté con nosotros. Bueno, volvemos a ver la despensa. Y salimos por la única puerta de entrada, originalmente, de la abadía, que también es un trabajo de Richard Burstal, la vidriera. Una composición con estrellas, aquí, estrellas de mar. Una linda casa. Bien. Bien. Queremos suerte con el clima. Aquí el último edificio que vamos a ver es esta capilla, que es la capilla de los extranjeros, porque está afuera del resto de los edificios, y es la capilla que permite recibir a los visitantes. En realidad, los extranjeros son todos los que son exteriores a la comunidad, y por eso no pueden entrar a la iglesia abacial, la que vimos, que era solamente para los monjes y los hermanos legos. Y se recibían los visitantes en esta capilla. Que también, hoy en día, es como un resumen arquitectónico de todo lo que se hizo en Fonjuán, porque hay un arco bastante masivo, bien redondo, de este lado, pero también tenemos estructuras más tardías, como esta ventana, redacentista, y unas vidrieras que son del siglo XX también. Las hizo Richard de Ostal, como en casi todo el resto de la abadía, lo que hace que aquí tenemos las tres grandes etapas de construcción, de renovaciones en el periodo de la encomienda, y de decoración por el propietario en el siglo XX. Todo eso concentrado en este lugar, que quizás sea el lugar de construcción más antiguo del lugar también. Veremos que hay un rincón de este lado que tiene una construcción antigua, que no entendemos muy bien, pero parece antigua. Aquí es entonces lo que nos sigue interrogando sobre el origen de la construcción, porque pensamos que esto es el lugar donde se construyó primero, por la manera de disponer las piedras también, porque el aparato de piedra, la manera de disponerlas, es en espina de pez, muchas veces así, que es algo que se usaba en el periodo carolingio, más que nada, y muy poco después. Pero no entendemos la estructura y cómo se fueron formando esos distintos arcos, hay huellas de ventanas, de techo arriba, hay un montón de cosas, y esto es lo típico de los misterios que deja un lugar que fue transformado durante nueve siglos de manera continua y sin documentación. Hoy no tenemos documentos que explican las obras y cómo se hicieron y en qué orden. Entonces seguimos haciéndonos muchas, muchas, muchas preguntas y quedan muchos misterios en la variedad de Fonfroide.